Aquí le vamos a presentar un vídeo de cómo se corta la alfalfa con moto guadaña. Esta alfalfa tiene 42 días, estamos cegando, se siga con la moto guadaña. Es un corte muy asentado, deja todo, las malas hierbas las deja cortadas. Y es mejor que la guadaña de palo. Ahí tenemos dos operarios, cegando, uno está por ahí al fondo. Aquí tenemos una hectárea de alfalfa. Y vamos cegando, como ven, queda la alfalfa seguida. Así para que se deshidrate, porque esta alfalfa va empacada para caballos, para ganado lechero. Y luego pasaremos al ensogue, el embole y la carga, y luego la prensa. Espero que este vídeo le sea de buena ayuda. Y si le gustó, pues denme un like. Y cualquier cosa, pues estamos ahí para ver cómo se cega. Es un corte, como le digo, en una hectárea tardan un día. Aquí tenemos la hectárea de terreno, ¿ves? Ahí está ya cegado. Y lo que sí, le recomiendo, antes de cegar la alfalfa, regarla unos 6, 8 días antes. Para que así la alfalfa tenga más peso. Y el brote que venga, pues venga fuerte y evitar las plagas. Eso es todo, amigo. Gracias. Gracias.